Tras una masiva reunión entre los agricultores y vecinos de sectores rurales de la provincia de Osorno y Carabineros por el aumento de delitos de robo y asaltos armados, la Policía Uniformada estableció el Plan Volcán con el apoyo de decenas de efectivos policiales que fueron retirados de otros servicios para cumplir con esta demanda, por lo que se duda de su extensión por ahora. Para el prefecto de Carabineros, el coronel Leonardo Castillo, los esfuerzos policiales por reducir los delitos de la provincia de Osorno tuvieron escritosos resultados. No hubo ningún hecho de violencia, de robo de intimidación o uso de armas, etc. Se disminuyó a cero. El delito de aigiatos prácticamente bajó en un 50% y durante enero y febrero se hicieron un total de 467 servicios nocturnos con control de personas y control de vehículos. Por lo tanto, y esta misma evaluación, yo se la entrego aquí a toda la prensa y se le hizo llegar a todas las personas que nos solicitaron este servicio en la cual también hemos querido recibir alguna sugerencia por parte de ellos y en forma general no han manifestado su complacencia con esto y ojalá se pudiera extender. El coronel Castillo sostuvo que la realización de servicios policiales extraordinarios en sectores rurales de la provincia de Osorno durante los pasados meses de enero y febrero con la finalidad de prevenir la ocurrencia de delitos violentos al interior de domicilios permitió mejorar la sensación de seguridad incrementando la presencia policial y la cercanía con la comunidad. El esfuerzo extraordinario que se hizo y que vamos a evaluarlo, vamos a reforzar algunas cosas pero no creo que podamos sostener este mismo tipo de servicios pero por lo menos el resultado de este compromiso que tuvo Carainero yo creo que fue cumplido y ustedes van a ver la evaluación y se quedan con la evaluación. Pero se hizo un esfuerzo grande, como les digo, respecto a los controles de personas y de vehículos en sectores rurales y sobre todo en sectores nocturnos. La ejecución del plan Volcal constó de 59 días de trabajo en enero y febrero periodo en el cual se realizaron 467 servicios de patrullaje focalizados entre 4 y 6 horas por cada servicio es decir, 7,9 servicios en promedio por día con dedicación inclusiva al plan Volcal, indicó el prefecto Castillo. Nosotros tenemos un correo, digamos, que es prefectura.sono.carabineros.cl donde recibimos la petición de estas personas, donde nos indicaban su domicilio nosotros fuimos a todos los lugares donde se nos requirió a entrevistarnos con ellos vimos en conjunto sus medidas de seguridad, le explicamos nuevamente en qué consistía este plan y en base a eso nosotros georreferenciamos nuestro servicio y ellos por lo menos pudieron ver nuestra presencia en forma permanente. Yo creo que se hizo un buen trabajo, ellos me han manifestado en los e-mails que yo he recibido una conformidad a lo que se hizo, obviamente están pidiendo que esto se mantenga en el tiempo pero lo vamos a evaluar y ver de alguna forma cómo podemos trabajar. Yo creo que fue un buen ejercicio donde ellos colaboraron mucho con la información que nosotros requeríamos para poder nosotros focalizar nuestros servicios y esa es la ventaja que ocurrió en este plan. El coronel Leonardo Castillo concluyó que la ejecución y evaluación de esta iniciativa generada en Carabineros tuvo como objetivo evitar eventuales delitos de esta naturaleza todo ello vinculado al mejoramiento de la capacidad de respeto y conectividad de la comunidad hacia los canales de emergencia que tiene la institución policial.